bienvenida a un nuevo blog pues ya llegó el vídeo tan esperado por muchísimas personas y obviamente muchísimo esperado por mí tenía muchísimas ganas de comprar mi camita pero obviamente eran primero los niños algunas cosas que tenemos que hacer entonces pues hoy vamos a acomodar nuestra camita aquí tengo un montón de desorden la verdad hasta me da pena mostrarles pero la verdad no he hecho qué hacer he estado en las terapias con emmy entonces pues y luego trabajando entonces pues no me ha dado tiempo brutal de hacer limpieza limpieza bien aquí violeta me ayuda a hacer la cocina pero yo aquí pues no he hecho limpieza solamente he llegado a dormir y pues me alisto para el trabajo o para las terapias de mí para cumplir con las obligaciones que tengo con emiliano y con violeta y pues la verdad la limpieza le ha dejado un lado estos días pero pues ni modo a veces así hay días que nos tocan y pues ni modo no siempre se puede tener limpia la casa ordenada y pues esta es una ocasión así pues este es el colchón que estuvimos comprando por mercadolibre lo compré nos llegó en caja el colchón es de esos que vienen bien compactados es de esponja la verdad yo cuando vi la oferta dije quiero ese colchón anduve viendo las reseñas y todo y pues decía que era un buen colchón vamos a ver si es cierto les estaré diciendo conforme el tiempo que tal sale el colchón la verdad pues se me hizo una buena oferta el colchón salió en 2700 y pues la verdad es que ando pues emocionada ya de ver este producto ya tiene varias semanitas aquí en la casa y ya estaba lo que no había comprado era la base pero pues ya lo compramos como vieron en el otro videíto es una base de madera y pues el colchón viene en caja con el otro colchón con la base viene un colchón pero la verdad del colchón es de muy baja calidad entonces pues no voy a descansar ahí muy bien que digamos pero pues aún así aceptamos el colchón porque pues cualquier cosa pues ahí está ese 8 y vamos a abrir el colchón para mostrarles cómo viene para mostrarles cómo viene el colchoncito un boxing de este colchón es de la marca color es en matrimoniales y pues así viene enrollado el colchón viene bien compactado como se darán cuenta y pues pesa 20 kilos más o menos y pues así viene como debemos de sacarlo lo tenemos que extraer desempacar y sacarlo de la bolsita y según tarda dos horas en que se infle porque pues viene compactado es de esponjita entonces pues vamos a ver qué tal y pues sí la verdad viene bien pesado no quiero romper la caja porque yo siempre le ando dando utilidad a las cajitas ya me rato siempre le ando dando utilidad a las cajitas entonces hermosura no quiero cuidar la cajita por eso la voy a voltear la verdad viene súper compactado trae su su instructivo ahorita lo vamos a leer pero pues yo siento que la explicación de el de la caja es más que suficiente tal vez sería como para cuidado y así y pues viene en hule yo creí que era una bolsa yo súper fan de las bolsas la iba a guardar en toda esta línea de hule que pues me va a servir para tapar mis plantas ahorita que está la celada bien buena y pues viene así hermosura bien dublado tengo mis dudas porque vean viene bien bien delgadito esperemos que así se infle así como se ven las imágenes porque ay no imagínense que se quede así pues así está si es un colchón matrimonial vamos a medirlo con el colchón que tengo abajo porque igual yo sé que muchos de ustedes han querido cambiar su colchón pero pues igual como que muchas le tenemos miedo como que a la tecnología como que muchas le tenemos miedo a esta tecnología de que vienen así enrolladitos y pues nos quedamos con la duda de si si será la medida o no y pues sí como podrán notar si viene grande el colchón vean si es la medida que tiene que ser eso está su pasión nada más que ahorita es así compactado pero si es la medida de un colchón matrimonial y pues como les digo les estaré contando a lo largo de los meses del tiempo que tal me ha salido el colchón se siente de una de un material bueno lo voy a cortar de acá porque esta bolsita la quiero usar para la basura la voy a sacar acá de la utilidad y pues en lo que el colchón se infla me voy a poder hacer limpieza aquí porque la verdad si hay un desorden horrible la verdad si hay un desorden horrible entonces pues no quiero venía con estas cositas que pues sirven para que no sumerezcan las cosas pequeño tip yo meto esto al ropero para que no huele a humedad la ropa yo veo que lo compran y pues yo cuando vienen las cosas con esto pues lo aprovecho y lo meto ahí al ropero para que no se huele a humedad la ropa así está el colchón vamos a dejar que se infle lo voy a ir moviendo y pues voy a mover la base ya vamos a sacar ya vamos a sacar este viejo colchón y pues a disfrutar el nuevo colchón espero que se infle antes del tiempo si no pues mientras voy a tener que usar el otro colchón que traía la base pero espero que sí igual vi comentarios que se tardaba hasta dos días en tomar la forma que tiene que tomar pero en la caja dice que son dos horas yo les estaré diciendo si sí se tardó dos horas o pues si sí agarro los dos días pero pues yo la verdad veo que ya va a agarrar la forma entonces pues a ver qué tal ahorita vamos a limpiar hermosuras motivense con ese videíto a hacer limpieza en casa y piensen que si yo puedo recoger todo este desorden que hay porque la verdad si está el desorden muy bueno este ustedes también pueden vamos a motivarnos hermosas un saludo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. 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 Hasta el final. Y por favor. Por favor. no se pierdan el próximo vlog. ¿Vale. nos vemos. Chao. 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 Chao.